Niños, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en su hogar, no les pasa nada. Pueblo palo, pueblo palo. Pueblo palo, 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 pueblo palo, pueblo palo. Una mujer que le guste guayala, que no sea socia y le guste bellaquear, que le guste, échate pa'ca pa' ponerte bien billaga, pa' ponerte, pa' ponerte bien billaga, pa' ponerte, pa' ponerte bien billaga. Me llaca, mamá me pruebo me llaca, mamá me pruebo me llaca, mamá me pruebo me llaca, bien billaga. Porque somos los dueños de las patas, voy subiendo y yo pa' man. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Cae, 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 con 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 cae, ¡Suscríbete al canal!